Si lo que quieres es un Monopoly que tenga un tablero más grande, más casillas extras para comprar, entonces el Monopoly Mega es lo que estás buscando. Quédate y sabrás cómo se juega. Universo Monopoly Hoy presentamos Monopoly Mega. Los componentes de Monopoly Mega son los siguientes. Un gran, 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 mega super tablero. Tres dados y uno especial llamado el dado de velocidad que es este azul. Como puede apreciarse, tiene la cara del señor Monopoly, numérico y este autobús. Los tres se van a tirar en cada turno. También tenemos las cartas de suerte, que son estas naranjas. Las cartas del ticket de autobús, que tomarás una cada vez que te salga el autobús en el dado azul. Y también tenemos la caja de comunidad, que son estas cartas amarillas. También tenemos el dinero, que se usará en el juego, de 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500 y también tenemos en esta ocasión de 1000 dólares. Posteriormente tenemos todas las propiedades del tablero, que son las propiedades clásicas. Todas y cada una de ellas. Obviamente también con sus partes de hipoteca. Y tenemos también las nuevas propiedades que se agregan en esta versión, que son nueve propiedades extras en el tablero. Lo cual lo hace el tablero con propiedades más grandes de Monopoly. También te viene el reglamento y obviamente las construcciones. Tenemos las típicas casitas verdes y los hoteles rojos. El material es de plástico, como siempre, pero tenemos construcciones extras, como este rascacielos, que se puede construir cuando ya tengas construidos los tres hoteles o los dos hoteles, dependiendo la propiedad que consigas el set de color. Y este es para construir en las propiedades de los trenes. Sí, aquí vas a poder poner una construcción en los trenes. Empezamos con los tokens, que es este jinete. Tenemos también el dedal. Un carro. El carro clásico. El sombrero. También tenemos la plancha. Una plancha antigua. Tenemos el perrito Skori. Claro que sí. Es todo un clásico ese token. Tenemos este cañón de la guerra. Este barco. Este costal con dinero. Oro. Y por último tenemos, bueno, como penúltimo tenemos el zapato. Que es uno de los tokens que fueron cambiados más adelante. Y por último token. Este. Que es como una carretilla. Y todo esto es lo que viene en el Monopoly Mega. El tablero de Monopoly Mega es de los más grandes en la historia de los tableros de Monopoly. En ese momento vamos a ver qué tantos espacios tiene. Del espacio de Go. El espacio de Mediterráneo. Baltic Avenue. Y se agrega el espacio de Arctic Avenue. También tenemos el de Cofre de Comunidad. Donde vamos a tener que ir a tomar una tarjeta directamente de este lado. La leemos y hacemos la acción. El espacio de Income Tax. Donde tenemos que pagar el 10% de todo el dinero que tenemos. O pagar 200 dólares. Tenemos este tren también. Las propiedades Azul Claro. Por supuesto que sí. Y aquí obviamente tenemos el espacio de Suerte. Y una nueva compañía que es la Compañía de Gas. De este lado tenemos pues la cárcel. El de Solo Visita. Y este espacio que es para hacer subastas. Las propiedades Rosas. La compañía Eléctrica. Otro tren. Los espacios Naranjas. Otro cofre de Comunidad. Aquí se agrega. Más propiedades. Tenemos obviamente el Free Parking. Las propiedades Rojas. Más Suerte. Michigan es la propiedad que se agrega en este espacio. El espacio de los tickets de autobús. Para tomar tarjetas de autobuses. Para poder avanzar a donde nosotros queramos en el juego. Más trenes. Las propiedades amarillas. Que aquí se agrega California Avenue. El espacio de la cárcel directamente. Donde nadie quiere ir. O quizás, sí. Quizás hay alguien que quiera ir a la cárcel. Los espacios verdes. Más trenes. Más suerte. El espacio de regalo de cumpleaños. Donde vas a poder tomar 100 del banco. O te van a dar un ticket de autobús. Las propiedades más caras. Más impuestos. Y todo esto es el tablero de Monopoly Mega. Antes de empezar a jugar. Se debe seleccionar a una persona. Para que sea el banco. Esa persona se encargará del dinero. Y de las propiedades. Después de eso. Cada quien elegirá un token. Y el banquero le dará su dinero. Que va a gastar. En todo el juego. Un billete de 100. 5 billetes de 5. 5 billetes de 1. 2 billetes de 50. 5 billetes de 10. 2 billetes de 100. 2 billetes de 500. Y 6 billetes de 20. Y con eso. Estamos listos. En el Monopoly Mega. Nos toparemos con estos 3 dados. 2 blancos. Que son numéricos. Y este azul. Que tiene el señor Monopoly corriendo. Y supongamos que tiramos esto. Y siempre se separan. Los blancos. Para resolverlos inmediatamente. En este caso. 9. Movemos nuestro token. Hasta la casilla número 9. Y hacemos lo que se indique. En este caso. Tomar una tarjeta de suerte. La leemos. Y hacemos la acción. Pero. El dado azul. Que tiene. La figura del señor Monopoly corriendo. Entonces. Lo que vamos a hacer. Es. Tomar la siguiente casilla. Que no tiene dueño. Más cercana a donde estamos. En este caso. La compañía de gas. Y ya estando ahí. Podemos comprarla. Y así es como funciona el dado. Cada vez que cae. El señor Monopoly que corre. También nos puede tocar. Número. En este caso un 3. Y sumamos. Las 3 dígitos. De cada dado. Para movernos esa cantidad. En el tablero. Pero si nos tocan. 3 dados iguales. Entonces vamos a poder movernos. A la casilla. Que nosotros queramos. En el tablero. También puede pasar. Que cuando tiramos los dados blancos. Nos caigan. Pares. Entonces en este caso. Vamos a poder. Volver a tirar. Otro turno. Y por ejemplo. En el lado azul. Tenemos también. La cara. Del autobús. Que es esta. Al momento que nos salga. Tomamos una de las tarjetas moradas. Que son los tickets de autobús. Y lo podemos. Mantener en nuestro espacio. Y usarlo cuando queramos. Lo podemos usar. En nuestro turno. En vez de tirar los dados. Para movernos. Elegimos una cosa. O la otra. Cada vez que utilizamos. Un ticket de autobús. Podemos movernos. A donde queramos. Pero tenemos que utilizarlo rápido. Ya que si alguien. Saca. Una carta. Déjame ver. Donde está la carta. Que nos indica. Que nuestros ticket bus. Han caducado. O expirado. Entonces ya no podemos usarlos. Y tenemos que deshacernos de ellos. Y así funcionan los dados. ¿Qué te parece? Ahora verificaremos. Cómo comprar propiedades. Al momento de tirar los dados. Se resuelven primero los numéricos. Que son los blancos. Entonces avanzaría. Cuatro espacios. Y caería. En la propiedad de Arctic Avenue. Y la va a comprar. Por 80 dólares. Se los paga el banco. Y gana la tarjeta de Arctic Avenue. Aquí podemos ver. Aquí podemos ver. Que si alguien cae ahí. Entonces va a cobrar. 5 de renta. Sin embargo. Si tiene. Las otras. Dos propiedades. Baltic. Y Mediterranean. Entonces va a poder cobrar. El triple. Por tener. El set completo. De las propiedades. En este caso. Cobraría 15. Y ya puede empezar a construir. Cuando ya tienes un grupo. De propiedades completo. Entonces puedes empezar. A edificar. En este caso. Poner casitas. Inicialmente. Después de cuatro casitas. Vas a poder construir. Los determinados hoteles. Los quitas. Y pones las figuras rojas. Y si después. De que llenaste. De hoteles. Tus propiedades. De un solo color. Entonces tienes derecho. A construir las propiedades. Más caras. De todo el juego. Que se denominan. Los rascacielos. En la tarjeta. Nos explica. De forma detallada. Cuanto nos va a conseguir. Costar. Cada edificación. Tanto casitas. Como hoteles. Como la construcción. Del rascacielos. Así que trata. De conseguir. Los grupos. Completos. De colores. Para que empieces. A construir tu imperio. Y empieces. A ganar. Una gran cantidad. De dinero. Y ser el más rico. Del juego. Si en determinado momento. Al momento. De tirar tus dados. Te lleva al espacio. Del tren. Y lo compras. Puedes poner también. Lo que se le llama. La construcción. De los trenes. Que es la primera edificación. De que se le puede poner a un tren. En algún juego de monopoli. Pagas 100 dólares. Por él. Y lo pones. En ese espacio. De tu tren. Y la persona. Que caiga ahí. Te tiene que pagar. El doble. De la renta de tu tren. En este caso. Si la renta es de 25. Quien caiga ahí. Te pagará 50. Que genial ¿no? Otra de las cosas. Que pueden suceder. Es que al moverte. En el tablero. Caigas. En una de las compañías. En este caso. La compañía de gas. Las compañías funcionan de manera distinta. La compañía eléctrica. Y también la compañía de agua. Por ejemplo. Si tienes solamente la compañía de gas. Vas a cobrar de renta. Lo que te salga en el dado por 4. En este caso. 24 dólares. Pero si tienes dos compañías. Vas a poder cobrar hasta 10. Por lo que salga en el dado. Entonces ahí. Estaría cobrando 10 dólares. Pero si tengo una tercera compañía. Voy a cobrar hasta 20 veces. Lo que salga en el dado. En este caso. 60. Y así es como. Puedo cobrar la renta. En las compañías. Si caíste en la cárcel. O una tarjeta te mandó a la cárcel. La única manera de salir. Es la siguiente. Pagando al banco. 50 dólares. O. Tirando los dos dados. Para ver si te salen dobles. O. Dando una tarjeta. Para liberarte de la cárcel. Si no puedes cumplir. Con alguna de las tres opciones. Establecidas anteriormente. Entonces pasarás. Tres turnos ahí. Hasta. Que puedas abandonar la cárcel. Así que trata de no caer. En la cárcel. Si en determinado caso. Caes en una propiedad de alguien. Y tienes que pagarle. Y no tienes efectivo. Entonces es momento. De hipotecar tu propiedad. Le das la vuelta. Y el banco te tiene que dar. La cantidad especificada detrás. En este caso. 100 dólares. Y si aún no te alcanza para pagar. Entonces hipotecas otra. Y te da otros. 50 dólares. Y si aún así. Tampoco ajustas. Entonces hipotecas más. Y tendrás. No sé. 40 dólares más. Y si después de eso. Aún todavía no ajustas. La deuda. Entonces es tiempo. De empezar. A vender otras cosas. ¿Cómo lo serían? Pues las construcciones. En este caso. Las casitas. Las casitas. Nos indican. Que cuesta. Cada una. 50. Pero cuando nosotros vendemos. Una propiedad al banco. El banco solo nos paga la mitad. En este caso. Al momento de vender. Esta casita. El banco solo nos pagaría. 25 dólares. Supongamos que tenemos. No sé. Un hotel. Verificamos. Cuánto cuesta. El hotel. Y los hoteles cuestan. 50. Recuerden. Siempre el banco nos paga la mitad. Entonces nos daría. Para degradar. Este hotel. Y poner. 4 casitas. Y así podemos. Seguir degradando. Las casitas. O por ejemplo. Si tenemos. El rascacielos. Que también cuesta. 50. Poner. Un rascacielos. Después de tener. Todos los hoteles. En las propiedades. Y también nos darían. 25. Y degradaríamos. Esas rascacielos. A un hotel. Y así podemos. Seguir degradando. Nuestras construcciones. Para seguir obteniendo dinero. Y si después de eso. No podemos obtener. El dinero que ocupamos. Entonces caemos. En la quiebra. Si en tu tirada de dados. Te caen dobles. En los dados blancos. Entonces tomarás otro turno. Sin embargo. Si te caen dobles. Pero solamente en el dado azul. Y uno blanco. No tomas otro turno. Y solo sumas la cantidad. De los tres dados. Para poder avanzar. Así funciona de esa forma. Y así prosigue el juego. Comprando propiedades. Poniendo edificaciones. Cobrando rentas. Y sobre todo. Cayendo en las propiedades. Más caras. Para hacer la persona. Con más dinero. Cuando las personas. Empiezan. A quedar en quiebra. Gana la persona. Que tenga más dinero. En esta mega aventura. Si siempre soñaste. Con jugar un monopoli. Con más propiedades. Para expandir. Tu imperio millonario. Hasta las estrellas. Entonces sin duda. Este juego. Es lo que necesitas. Sobre todo. Porque puedes poner edificaciones. Hasta en los trenes. Y el hecho. De usar dados especiales. De rapidez. Hace que la fluidez del juego. Sea más práctica. Y veloz. Sin olvidar. Que si alguien cae. En los rascacielos. Hará sudar. La cartera. De más de uno. A lo largo de los años. Se ha editado varias versiones. De monopoli mega. Todas se juegan. De la misma manera. Lo único que cambia. Es el diseño. Del exterior. De la caja. O los diseños. De las cartas interiores. Puedes conseguir el tuyo. En amazon. Si te quedó alguna duda. No dudes. Exponerla. En la caja de comentarios. Aquí abajo. Y en breve. Se te responderá. Si este video te gustó. Regálame un like. Suscríbete. Si aún no lo has hecho. Y da click en la campanita. Para que estés informado. De los nuevos videos. Que se suban. Porque recuerda. Que en el universo Monopoly. El entretenimiento. Es infinito. Y en el siguiente capítulo. Tenemos el fantástico. Monopoly Deal. Shuffle Shaker. Y Monopoly Deal. Juego de cartas. No te lo pierdas. NOSOT cactus de arte removerala. En el siguiente capítulo. No te lo pierdas. No te lo pierdas. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Juan. Gracias.